Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, cordiales saludos. Ya estamos listos una vez más para llevarles otro encuentro deportivo desde las canchas de Pedro Rico. Su servidor José Barba Rogel les envía cordiales saludos. Para comunicarles que los triunfos están conformados de la siguiente manera. Por un lado juega El Grandote con Cuenca y El Pajarito, mientras que por otro lado es Chulla Bola, Camarón y Ruth Walli o El Cabezón. Por una revancha más, transmisión de José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos. Saludos para mi amigo Wilson Sari que está por aquí. Wilson Sari, salude. Ahí está, por ahí también está nuestro amigo. Por acá, ahí está, Culito. La familia Padilla de Río Bamba. La familia, familia, Padilla. Listo, listo para arrancar el encuentro deportivo. 500 dólares en juego, señores. Están listos ahí para hacer la jugada. Nuevamente se acerca Chullita para darles instrucciones a sus compañeros. Chulla Bola en la pantalla de Ecuador y José Barba. Y este partido lo disfrutas por tu canal preferido. Arranca el encuentro deportivo. Cuenca alzando la pelota. Muy bien. Ahí Chulla Bola. Le alza, Camarón. Punto, señores. Primer punto en el fichero. Y es a favor de Chulla Bola. Gracias, le damos al Señor Jehová, Dios Todopoderoso, que nos permite transmitir desde esta bella ciudad, como es la ciudad de Machala. No llega, Camarón. Cambio. Se abren, señores, las apuestas. 100 dólares por lado, dice por acá. Vamos de un lado, 100. El otro dice, vamos, 10. Ahora se prepara Chulla Bola. Pajarito paradito. Ahora viene, 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 viene. Claro que sí, Camarón. Cabezón. Alza la pelota. Se enreda. Y cambio. Chullita al saque. Muy bien. Lo hace mover a Pajarito. Buena bola. A la batida estaba ahí, Cuenca. Pajarito. Cae la pelota. Punto. Uno a uno. Ahora se prepara Camarón. Viene, viene. Cabezón. Ahora alza la pelota, Camarón. Viene mi grande, viene mi grande. La sienta al medio, señores. Y el marcador, dos por uno. A la batida, Pajarito. Cabezón. Camarón. Ahora viene Chulla Bola. Trata de dejarla cortita, pero atento está mi grande. Ahora al centro. Chulla Bola. Trataba de colocarla. Cierra muy bien Chulla Bola. Chulla Bola. Ahora al medio. Muy bien, Cabezón. Cuenca. Ahora Pájaro. Pájaro, pájaro. Buena bola. Nos informa el señor árbitro. Tres por uno al marcador. Se prepara Pájaro con el servicio del saque para recetar esta Cabezón. Chulla Bola. Desde atrás, tomando viada. Viene el grandote Camarón. Con raqueta le alza Cabezón. Ahora viene, viene Pájaro. No hace nada. Se la regala. Viene Cabezón alzando la pelota. Chulla Bola la bota. Muy lejos afuera. Y el marcador, cuatro por uno. Por una revancha más. El pájaro a la patita. Cortita lo hace. Chulla Bola. Solo la ve caer Chulla Bola. Cinco a uno, señores. Se prepara el pájaro con el servicio del saque para recetar. Viene Chulla Bola. Camarón le alza. Chulla Bola se prepara y se queda. Seis a uno. Se vuelven a jugar otra revancha más, señores. Ya está el pájaro, listo para el saque. Rull Guale. Ahora viene Chulla Bola. Desde atrás, Cuenca para pasarla. Y se queda. Marcador, uno a seis. Dos a seis. De batido lo hace el punto, Chulla Bola. Se prepara nuevamente Chulla Bola. Con el servicio del saque para recetar esta pajarito. Juvenal en la pantalla. Ya se queda. Tres a seis. Sigue subiendo el equipo de... De... Chulla Bola. Cuatro a seis. El que menos fallas tiene, gana el partido, señores. Se prepara el grandote. Se la regala a Chulla Bola. Está paradito ahí. Viene Chulla Bola para meterla al medio. Cuenca. Veremos. Ahora... Entra para colocar Chulla Bola. Cinco, seis. Increíble. Cuando estaba uno a seis, ya van cinco, seis. Cuatro puntos ha metido Chulla Bola. A la batida Chulla Bola. Alzando la bola viene Pajarito. Al medio. Cuenca. Ahora viene Pajarito. Al medio, señores. Le da chance esa pelota para que Chulla Bola llegue, pero no lo logra. A la batida Pajarito. Muy bien, Chulla Bola recetando la pelota. Camarón alzando. Chulla Bola dejando la pequeña. Ahora viene Cabezón para alzarla. Muy bien, Camarón. Ahora viene para pasar la pelota. Chulla Bola. La eleva por los aires. La pelota viene ahora para que la deje al medio el grandote, pero no logra conseguir esa apuesta, señores. Ahora tampoco ha sido una segunda. Ahora viene, viene, viene para pasar la Chulla Bola. El grandote. Chulla Bola ahora. Qué feo que le da Camarón, señores. Parece que la quería pasar. Vale, 7, recibe 5. A la batida Pajarito. Chulla Bola. Camarón le alza. Chulla Bola la coloca. No, señores. Trataba así. Ahora Cabezón. Viene Chulla Bola. Pajarito la pondrá. Muy buena la acción de Cabezón. Pajarito. Cuenca alza la pelota. Ahora viene alzando la pelota el Cabezón. Vamos a ver. Cuenca pasa con raqueta. Cortita la hace. Ahora viene Cabezón alzando. Camarón alzaba la pelota. Así es la cosa. Camarón para que Chulla Bola la coloque. A la batida Chulla Bola. Cuenca rajeta el Barón. Cabezón receta ahora. Camarón la alza. Chulla Bola la sienta al medio. Punto. Marcador en el encuentro. 6 a 7. Pájaro alza. Empuja la pelota desde atrás. Se luce Camarón sacando esa pelota. Vamos a ver. Muy bien el Cabezón. Se prepara Chulla Bola. Viene Bajarito. Ahora. Punto señores. Se empata el marcador. 7 por 7. Bajarito se abre las apuestas por fuera dice. Ahora viene Chulla Bola para recetar la pelota. Para batir señores. A la batida Chulla Bola. 8 a 7. Increíble señores. Cuando iba 1 a 6. Ahora va adelante el equipo de Chulla Bola. Chulla Bola. 9 a 7. A la batida Chulla Bola. Ya está la orden el señor árbitro. Cuenca alza la pelota. Llega muy bien. Chulla Bola. Solamente pasa. Ahora el grandote. Se la regala Chulla Bola. Está paradito. Camarón defiende muy bien. Muy bien. No es agarrada dice el señor árbitro. La regala Camarón. Quería cruzarla señores. A la batida Pajarito. Espectacular batida porque lo hace mover a cabezón. Se queda el grandote. A la batida Chulla Bola. Da la orden el árbitro. Por poquito cae esa pelota. Ahora Cuenca para pasarla. Viene Camarón. Alza cabezón. La pelota del otro lado se regresa señores. Caprichosa esa pelota. No quiere pasar. A la batida Cuenca. Viene Chulla Bola para sentarla. Pero atento está el grande. O el grandote. Parece que se perdió esa pelota. Ahora se queda el grandote. A la batida Chulla Bola esperando el pito. Malabuela. A la batida Pajarito. Muy bien Cuenca. Chulla Bola está ahí parado. Y el grande le bota al ladito de Chulla Bola. Malabuela aparecía señores. Pero no se confía cabezón. Malabuela. 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 Ahí elaborando la jugada. Malabuela. Camarón con Chulla Bola y el cabezón. A la batida Camarón. Punto y más puntos para Chulla Bola. Diez. Perfecto señores. Diez a siete. Se prepara. Chulla Bola con el bate Camarón. Al medio trataba de ponerle grandote. Cabezón eleva el servicio para que Chulla Bola la pase. Ya le para señores. Un punto por jugarse para el equipo de Chulla Bola. Junto a Camarón y a el cabezón. Mala Bola. Mala Bola. Cuenca la batida. Cabezón. Camarón. Ahora viene, viene para colocar la Chulla Bola. Se prepara Camarón. Peter, más conocido como Camarón. Bien Chulla Bola. Cierra. Cierra o no cierra. Aclaro que sí señores. Se termina este primer quince donde obtiene el triunfo Chulla Bola. Arrancó el segundo quince. Viene Chulla Bola. Se prepara. Bajarito va a lanzarla. Cambio. A la batida. Chulla Bola. Ya no llega Chulla Bola. A la batida, Cuenca. Chulla Bola receta. Camarón le alza. Chulla Bola la deja chiquita pero se queda. Punto. Uno cero. Dos cero. A la batida, Cuenca. Espera la pelota, Camarón. Domina con Chulla Bola el grandote. Tres cero. El grandote versus Chulla Bola. Transmisión de José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Ahora Pajarito para Cuenca. Viene Camarón. Alza la pelota. Chulla Bola la cruza. Coloca señores. A la batida, Chulla Bola. Bajarito estaba atento para sacarla. Cabezón. Camarón alza. Bajarito. Cuenca. Ahora viene desde atrás. Chulla Bola. Chulla Bola coloca. No. Coloca. Pensaba que colocaba. Ahora sí. Camarón. Viene para pasar con Raqueta. Señores, se confunden ahí. Tanto Chulla Bola como Camarón. A la batida, Cuenca. Viene Camarón alzando. Chulla Bola. Cuenca alza la pelota. Cabezón alza. Pasa nomás. Le hace un sombrero mexicano. El Grandote. Se prepara Chulla Bola. Falla el Grandote. A la batida, Chulla Bola. Espectacular cruzada para que Pajarito saque. Mala bola. Abre el marcador el equipo de Chulla Bola. Uno a cuatro. Allá lo vemos a Chulla Bola. Listo para el saque. Da la orden el árbitro. Dos a cuatro. Pajarito recepta la pelota. Viene desde atrás. Chulla Bola. Toma viada. Pajarito atento está para sacarla. Ahora. Cabezón. Camarón alza. Puesto a la pelota de parte de el Grandote. Pajarito a la batida. Buena batida, buena batida. Ahora Cuenca alza la pelota. Camarón alza para que trate de colocar Chulla Bola. Viene el Grandote nuevamente. Está buscándolo por ese lado. Van dos que le vota por el mismo lado. Ahora. Parecía mala, parecía buena. Es buena bola. Viene, viene el Grandote. Le cambia, señores, de ángulo. Ahora cambia Chulla Bola de ángulo. Pero con tan mala suerte, mala bola. Cinco a dos. El pájaro al bate. Ya Camarón alza la pelota. Trata de dejarla cortita Chulla Bola. Ahora. Al medio. El Grandote. Cerra muy bien. Ahora viene. El Grandote. Trata de dejarla corta. Camarón. Muy bien Cuenca. Ahora viene Grandote. Lo observa Chulla Bola que está muy lejos. Y se la pone con dos manos cerquita ahí al poste del colocador. Viene Chulla Bola para dejarla cortita. Pero atento a esta Cuenca. Ahora. Desde atrás. Se da la media vuelta Chulla Bola. Ahora coloca el Grandote. Al medio. El árbitro dice. Jueguen muchachos. Viene nuevamente ahora Chulla Bola. Pajarito se sobra en pelota. Ahora viene. Viene. Para pasar. Chulla Bola. Se la regala. El Grandote a Chulla Bola. Ahora viene. Pajarito. No lo manda al puesto. Chulla Bola. La pelota se regresa señores. De este lado y al otro lado. Y el marcador. Ocho por dos. Transmitimos desde las canchas de Pedro Rico. Para el Ecuador y el mundo entero. Transmisión de José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Así es que no dudes en suscribirte a este canal. También síganos en Facebook. ECO Bola y José Barba. Ahora viene. Pájaro para alzar la pelota. Ahora Camarón alza. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Todo vale. Todo vale señores. Todo vale. Dice el árbitro. Viene Pájaro alzando la pelota. Cabezón. Pasa la pelota. Camarón. Ahora. Claro se la coloca el grandote. El pájaro la batida. Para receptar estaba Cabezón. Camarón alza. Pájaro. Se la regala. Así se manda le dice. El grandote. El grandote vuelta. Sí vale dice el árbitro. Ahora. El grandote. Sí señores. Buena bola. 10 a 2. Cambio. A ver aquí señor árbitro. Se pasan señores. Termina este encuentro. Perdón. Este segundo. 15 segundos. Tiene el triunfo. El grandote. Están un 15 para cada trío. Listos para arrancar el tercer 15 señores. Chuya abuela con la batida. A la batida Chuya abuela. Viene el grandote. Se la regala Chuya abuela. Punto o no. ¿Quién viene? Viene el grandote. Trata de meterla al medio. Camarón está atento para sacarla. Ahora viene Chuya abuela. Camarón. No para el árbitro dice. Todo vale. Todo vale señores. En guerra todo se vale señores. Camarón alza la pelota. Camarón. Ya está parado atrás. El pájaro. La gente grita señores. Hay gran algarabía. Bien camarón. Viene el grandote. Se la regala Chuya abuela. La cachetea pero mala. 1 a 0. Al bate Chuya abuela. Bien Chuya abuela. Atento para sacarla. Ahora coloca. Marcador en el encuentro. Bate 2. Recibe 0. A la batida Chuya abuela. Cabezón. Camarón alza. Bien pájaro al centro. Esa pelota se enrede y cae. A la batida el pájaro. Para receptar está. Estaba. El cabezón. Pero la bota afuera. Esa pelota. El pájaro. Ahí hacen la jugada. Punto y más puntos. Tres señores. A la batida Chuya abuela. Camarón se mete al medio y la pierde la pelota. A la batida Cuenca. Bien. Ruzwey. Pajarito. Ya se queda desde abajo. A la pelota. Le pega por los aires señores. El grandote. A la batida Chuya abuela. A la batida Chuya abuela. Adentro de esa pelota. Viene el grandote. Se la regala Chuya abuela. Vamos a ver qué es el señor árbitro. Ahí va a ver. Ahí va a ver. Ahí está el señor árbitro. Vamos a ver qué dice. Qué dictamina el señor árbitro. Ahí está señalando. Yo la vi buena parece. ¿Qué dice el señor árbitro? Se regresa nuevamente el señor árbitro. Para ver. Parece que picó en la piola. Me confirma aquí Eduardo Chuya abuela. Que da vuelta de bola el señor árbitro. A la batida Chuya abuela. Ya no vale dice. A la batida Cuenca. El señor árbitro para la pelota. Dice que ha sido mala la acción. La regala el grandote. Viene Pájaro. Buena bola. Viene Chuya abuela. Se prepara Chuya abuela. Trata de ponerla. Pero atento está el grandote. Un regalito que le hace. El pájaro. Sí, llega el grandote. Bien Chuya abuela. Pone la pelota. Se confunden. Ahora viene Camarón alzando la pelota. Para que Chuya abuela la bote fuera. Señores. Pero esa pelota no la deja caer el pájaro. Buen acompañamiento de parte de los acompañantes de Chuya abuela. Bien Camarón. Bien de Cabezón. Ahora sí. ¿Qué dice el árbitro? Buena bola. A la batida Chuya abuela. Para receptar está el pájaro. A ver qué dice el árbitro. Pide llego, sí. A la batida Chuya abuela. Se pasa en bola, señores del grande. Punto. 4 a 0. A la batida Chuya abuela. Buena bola. Pájaro. Mala bola. Cuenca abuela. Cuenca abuela. Chuya abuela la recepta. Camarón le alza. Chuya abuela trata de colocarla. Cuenca con raqueta. Desde atrás Chuya abuela. Se prepara Chuya abuela. Chuya abuela trata de meterla. Viene el pájaro usando. Camarón. Con técnica saque esa pelota. Ahora el pájaro para alzarla. Llega muy bien el camarón. Viene el pájaro. Muy bien camarón. Mala bola era, pero llega ahí muy bien el pájaro. Buena bola. Bien bombeada. No entra ese gallo. Ya la pierde Pajarito. Se mantiene el marcador 4 por 0. Cabezón trataba de colocarla. Espectacular voladota de Chuya abuela, señores. Como usted lo aprecia siempre jugando con los equipos élite. Ahora se bota una espectacular volada. Pero la segunda ya no puede sacarla. El pájaro con el bate. Camarón alza. Chuya abuela trata de sentarla nomás, pero atento está el grandote. Camarón defiende. La sienta nomás el grandote. Ya tiene un punto a su favor el grandote. Partido de revancha. Chuya bola versus el grandote. Y la transmisión de José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. A la batida, Chuya bola. Punto para Chuya bola. 5 a 1. A la batida, Chuya bola. Cuenca alza desde atrás. Bien, Chuya bola. Se da la vuelta. Perfecto para sacar esa pelota. Viene desde atrás. Muy bien, Camarón. Ahora, Chuya bola. ¿Qué dijo? Bien puesta, señores. Punto. 7, creo, ¿sí? Señores. Se paga media mesa nomás, señores. Ahí lo observamos al señor árbitro que está contando el dinero. Ahí está. Esperando que les haya gustado este encuentro deportivo desde las canchas de Pedro Rico para ecuavole. José Barba reportó José Barba Rogel. No te quedes sin suscribirte a este canal. Siempre comentando y compartiendo y dando like a cada video. Se te agradece por eso. Gracias a todos.